Una mujer de 43 años, identificada con el apellido Vega, perdió la vida la madrugada de este domingo tras un accidente de tránsito que se produjo en la cuesta de Corredores. Los agentes del Organismo de Investigación Judicial destacados en la Delegación Regional de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo. Informes preliminares indicaron que los hechos se dieron a eso de la 1.50 de la madrugada del domingo, cuando la femenina viajaba a bordo de un carro por el mencionado sitio, momento en el que, al parecer y por razones que se investigan, invadió el carril contrario y colisionó contra un camión que transportaba aceite. Vega falleció en el sitio y su cuerpo fue remitido a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. Las investigaciones en torno al caso continúan. Se conoció que la fallecida era oriunda de la zona. Gracias.